Llorar de amor Como un niño, junto al recuerdo de un cariño Es mi bebida, lagrimones Sé que siento ilusiones, mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro ría Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa es llanto En la vida es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un temido Viendo a mis lindas tres marías Música Pero no importa ser cobarde La risa es llanto En la vida es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un temido Viendo a mis lindas tres marías Música 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 Música